¿Qué beneficios son los beneficios medicinales de la marihuana? Para reducir el número de convulsiones, se ha visto que sirve en el Parkinson para disminuir los episodios de espasticidad, también en el Alzheimer se están haciendo estudios y en diversos pacientes con artritis y con dolores crónicos de larga edad. Las enfermedades que te acabo de mencionar pueden ser la marihuana coayudante de los tratamientos que hemos usado tradicionalmente, cáncer, VIH, epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, traumas, ortopédicos y todo este tipo de enfermedades. A nivel mundial es que la marihuana medicinal no tiene unos efectos adversos serios en los pacientes, diferente a otros medicamentos que usamos libremente. Este punto de legalizarla como parte medicinal es el primer paso para abrirle las puertas a una legalización no solo de la marihuana sino de otras drogas, ya sea para el uso que cada persona las quiera utilizar. Para el uso medicinal de la marihuana no hay ningún riesgo porque no se ha presentado en el mundo ningún caso de sobredosis por marihuana ni muerte por marihuana. En Colombia ha sido muy difícil porque si bien en la ley hace 28 años está claro que uno puede tener unas dosis de consumo si son por prescripción médica, esto nunca se ha regularizado. Entonces lo que se ha hecho es que las personas lo han buscado por su cuenta y esto tiene un problema grave y es que van a buscarlo a mercados ilegales. Entonces lo que tenemos que aprovecharle es la experiencia que hay en Colombia con empresas que producen productos de calidad que pueden garantizarle al usuario una tranquilidad y a nosotros los médicos saber que tenemos cómo satisfacer la demanda que se está creando.